Esta imagen para la estudiante A la gente de Bahía por ahí les puede llegar a sonar. Este es el dique Pasopiedras en el año 2009 cuando Bahía Blanca sufrió una de las peores sequías que hubo. En esa época estábamos todos pendientes a ver si había agua en el dique, si había subido un centímetro porque no sabíamos si al otro día o a la otra semana iba a salir agua de la canilla. De acá sacamos agua corriente, digamos, no metamos en controversia diciendo agua potable, la ciudad de Bahía y la ciudad de Punta Alta. En ese momento yo empecé a tomar una costumbre de revisar todos los días la cota del dique en la página de la Autoridad del Agua. Recuerdo que llegamos a 154 metros con 45 centímetros, una cosa así. Ahí lo que podemos ver es la toma. Ya estaban sacando agua con barro. Era una situación bastante estresante para todos. Más o menos para esa época tuve la oportunidad de viajar para un congreso de aguas y energía renovable en Córdoba y allá cuando bajamos del colectivo y entramos al baño de una estación de servicio y había un cartelito que decía por favor cuidar el agua. Bueno, vamos al hotel, en el baño lo mismo, en un hostel, en la cocina, el mismo cartel. En todos lados había un cartel que decía por favor cuidar el agua. ¿Por qué? Ellos también estaban pasando por una crisis muy importante, una crisis hídrica del mismo tamaño que Bahía Blanca. Entonces, bueno, uno se pone a pensar, bueno, la crisis hídrica del local en Bahía Blanca no tiene nada. Y Córdoba tampoco eran las únicas ciudades que estaban pasando por esta crisis. A Australia también se le estaban volando los campos, no llovía, no tenían agua. Estábamos pasando por un momento bastante crítico a nivel mundial. Y eso fue una cachetada de realidad bastante importante para todos. Porque nos dimos cuenta que el agua dulce no es un recurso inagotable, sino que es muy finito y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo muchísimo. Hace un par de meses tuve la suerte de participar de un grupo interdisciplinario genial para participar en un concurso. Y tuvimos que investigar cuánta agua dulce se utilizaba para diluir un herbicida en el campo en toda la Argentina. Un herbicida, estoy diciendo, un agroquímico en toda la Argentina. Estamos hablando de 29.000 millones de litros de agua dulce que se utilizan para diluir. Es un número enorme. Cuesta muchísimo darse cuenta qué significan tantos ceros. Para dar una idea, ustedes piensen cuánta agua consumen por día. Desde que se levantan con esta cara de dormido y tienen que lavarse la cara, los dientes, se pegan una ducha, se toman un café en su casa, otro en el laburo. Después hacen la comida, hierven los fideos, arroz, que es más o menos mi dieta. Y después se van a acostar, lavan el auto, tienen que bañar al perro porque le llenó de barro la casa, tienen que limpiar la casa. Bueno, ¿cuántos litros de agua usan ustedes en un día? Bueno, ahora eso multiplíquenlo por los 365 días que tiene un año. Y ahora eso multiplíquenlo por 650.000, que es más o menos la cantidad de habitantes que tiene una ciudad, un 50% más grande que Bahía Blanca. Bueno, eso es lo que consume una ciudad de 650.000 habitantes en un año. 29.000 millones de litros de agua dulce. Entonces nosotros vimos un problema ahí, un problema importante. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para ahorrar ese agua que se puede potabilizar y se puede tomar, el agua que se utiliza. Y para eso les voy a contar un poco qué es lo que se hace en el campo. Cuando uno cosecha en la tierra, quedan restos de la cosecha, pedazos de plantas muertas en la tierra, ¿no? Y después se van asomando las malezas, lo que no se cosecha, los yuyos, vendríamos a decir. Eso hay que matarlo antes de volver a sembrar. ¿Y cómo se hace? No se manda el peón a arrancar cada uno de los yuyos porque si no estamos 10 años antes de volver a sembrar. Entonces se echa un poderoso herbicida. Esa herbicida no viene todo así listo, preparado, para que vos lo metés en el pulverizador y pasás y listo. No, viene hiper recontra concentrado en líquido y a veces hasta granulado, en forma sólida. Así que se necesita mucha agua para diluir eso. ¿Y qué se hace? Bueno, mezclan todo en un tacho, agarran el pulverizador, que son los mosquitos, los que algunos a veces han encontrado en la ruta, y se pasa por todo el campo parejito. No es muy buena técnica, ¿por qué esa? Porque la maleza no crece toda parejita en todo el campo. Lo que sale de la maleza es una planta acá, por ahí sale otra por acá, otra a 5 metros por allá. Y el herbicida este funciona en contacto con las hojas. ¿Y qué pasa con todo el producto que se tira en la tierra? No pasa nada, es producto desperdiciado, es agua que se tiró. Que se tiró, agua dulce que se podría haber tomado, pero ahora como está mezclado con algún agroquímico, con alguna herbicida, ya no se puede tomar más eso. Entonces dijimos, bueno, pensamos, ¿de qué manera se podría ahorrar agua? Y si tiramos este herbicida diluido solamente donde están las plantas, sería genial eso. Pero para hacer eso primero hay que hacer un sensor de plantas, hay que diseñarlo. Y en eso fue en donde nos metimos. Nosotros diseñamos un sistemita que se acopla a la maquinaria ya existente. O sea, no hay que comprar una maquinaria enorme que sale miles y miles, cientos de miles de pesos. Sino que es algo medianamente de bajo costo, por lo menos para hacerlo, que se acoplaría a la maquinaria ya existente. Es un sensor que controla electrónicamente las boquillas de pulverización. Entonces viene el pulverizador con los brazos bien abiertos y un sensor dice, ah, mira, hay una maleza. Entonces se pone a pensar, bueno, ¿a qué velocidad venimos? ¿Cuál es la velocidad del viento? ¿Qué tamaño tiene más o menos la planta? ¿Y dónde está? Bueno, entonces yo tengo que abrir esta válvula en este momento durante tanto tiempo. Todo eso lo tiene que calcular muy rápido. Porque desde el momento en que ve la maleza hasta que abre el pulverizador pasan, digamos, milésima de segundo. Entonces estamos diciendo que todos esos cálculos lo tiene que hacer en milésima de segundo, en microsegundos se diría. Bueno, todo eso lleva a todo un desarrollo importante. Pero la idea era adosarle algo a la maquinaria existente. De esta manera nosotros nos dimos cuenta, siendo numeritos, que nos encanta hacer eso. En verdad el resto del grupo, a mí no. Por más que estudie física no me gustan los números, no me crean. Dimos con que ahorramos un 60% de agua. ¿Y cuánto significa eso? Miles de millones de litros de agua dulce estamos ahorrando con un sistema con un principio medianamente sencillo. Que es detectar dónde hay una planta. Todo lo que hay de fondo es complicado, pero hay gente que estudia para hacer esas cosas. Y fíjense, un principio que es detectar una planta nos permite ahorrar miles de millones de litros de agua dulce. Disculpenme si soy repetitivo, pero es importantísimo esto. Estos números, este porcentaje lo sacamos a nivel país. Para que se note bien la importancia que tiene. Y bueno, nosotros dijimos, ya que le vamos a agregar algo a una maquinaria que sale alrededor de un millón de pesos, metámosle alguna funcionalidad más. Entonces nos pusimos a estudiar y dijimos, pucha, con el mecanismo que nosotros ideamos para detectar plantas, también podemos detectar la salud de la plantación nuestra. Suponga que tenemos un campo de soja. Entonces, tenemos que pasar un plaguicida, tenemos que matar todos los gusanos que hay. Eso se espolvorea en todo el campo. Y al mismo tiempo, sin generar un trabajo extra, nosotros estamos escaneando cómo están las plantas. Entonces, fíjense, le pasamos al campito este, y hay zonas que están rojas. ¿Qué significa eso? Que la soja no está creciendo como debería, que está estresada hídricamente. ¿Por qué puede ser eso? Porque le falta agua, porque le falta algún tipo de mineral, porque está siendo atacada por alguna plaga, porque alguien me lo prendió fuego, qué sé yo, por cualquier cosa. Entonces el operario del tractor termina su recorrido, agarra el mapita y dice, oh, pucha, ahí no me está creciendo bien la soja. Lo llama al ingeniero agrónomo y le dice, Tito, ¿te puedo dar una vuelta? Porque acá en el campo hay algo que me están dando mal. Entonces viene el ingeniero y agarra el mapa y dice, ah, en esta zona, en estas coordenadas, hay algo que está andando mal. Entonces se va a esa zona en particular y examina la planta, la planta y el suelo. Y dice, bueno, acá lo que le falta es más magnesio, más potasio, más determinado agroquímico o fertilizante o lo que sea. O, mirá, la tierra está reseca, no la regaste acá. Entonces de esa manera uno puede orientar mejor los recursos que uno tiene al campo. Entonces uno no dice, uh, yo le tengo que echar fertilizante a todo el campo. No, tengo que echar fertilizante, determinado fertilizante líquido, en determinado lugar. Y todos los agroquímicos necesitan agua para diluir. Entonces de esta manera nosotros también estamos ahorrando más agua. Esa cantidad de agua no la calculamos porque cada campo es un mundo distinto. Entonces eso lo dejamos a criterio de cada uno. No sacamos los números de ahí. Y bueno, entonces terminamos ideando un sistema que hace feliz tanto al dueño del campo, porque puede aumentar el rinde del mismo, a las plantas, porque vamos a hacer que todas las plantas de nuestro campo estén bien, estén saludables, y al ingeniero Tito, que no se tiene que caminar todo el campo como hacía antes para examinar todas las plantas, ¿no? Y bueno, yo les dije que tuve la suerte de participar de un grupo interdisciplinario. Somos estos. Y nosotros tuvimos en este concurso 23 horas para idear esta solución. Y una curiosidad extra es que de todos esos nueve, uno solo tiene un título, que es el ingeniero magister Santiago Maiz, que está ahí sentado, y todo el resto somos estudiantes. Hay tres estudiantes de ingeniería industrial, tres estudiantes de ingeniería mecánica, y dos somos estudiantes de licenciatura en física. Ahora, fíjense como una idea, como una semilla de un concurso, sembró una idea que puede llegar a ahorrar miles de millones de litros de agua. Entonces yo les dejo con la idea, con lo que nos dejó este concurso. ¿Qué pasaría si el sector privado puede acercar las problemáticas, tanto ecológicas, económicas o técnicas, al público en general? Porque esto a nosotros nos llegó, porque participaron en un concurso de un cartel que pegaron en la universidad. Pero tranquilamente lo pudieron haber hecho público a todos. Porque la solución de un determinado problema no tiene que estar solamente en la universidad. Puede ser que esté ahí. Porque hay gente que está dedicada a pensar. Pero tranquilamente se le puede ocurrir a cualquiera. Un problema muy técnico se le puede ocurrir a cualquiera de ustedes. Solamente hay que hacerle llegar la problemática a la comunidad en general. Y solamente quería dejarles con ese pensamiento, porque la verdad es algo que vimos que estaba faltando. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos